Lorenzo Méndez no se guarda nada y sale a defender lo que es suyo Entérate que fue lo que le dijo a Minster Tempo acerca de su nuevo romance con la chiqui Rivera Esto se está poniendo demasiado bueno y te lo vamos a contar todo en Famous Close Up Amigos, a Lorenzo Méndez no únicamente lo dejaron por un mensaje de Instagram Sino que actualmente tiene que calarse en su cara ver cómo le quitan a su esposa Y prácticamente una persona que es allegada a la familia Imagínense tener que cargar con todo este tema Y sobre todo tener que cargar con la polémica Y esos fanáticos que constantemente están arriba de él preguntándole qué, por qué, cómo, cuándo, etc Realmente nos había sorprendido que Lorenzo no se había pronunciado al respecto Pero nos acabamos de enterar que él está manejando esta situación de una forma muy privada Sin embargo, en el momento que salió Mr. Tempo A explicar y dar aclaraciones de la supuesta relación que tiene con la chiqui Rivera Lorenzo Méndez no aguantó más y le dijo a Mr. Tempo que le faltan huevos Escuchen estos mensajes que le dejaría en los comentarios a través de una publicación de Suelta la Sopa Cuando te mandé un mensaje hace días lo negaste Las cosas se dicen con huevos, mijo Está buena la promo Una carita sonriendo y luego una carita de payaso Aquí estaría confirmando que Mr. Tempo está quedando como un payaso Todos conocemos que la relación está bastante tensa Sobre todo porque este mensaje confirmaría pues que Lorenzo Méndez Desde que se enteró de esos rumores de que la chiqui Rivera estaba andando con otro Evidentemente quiso agarrar el toro por los cuernos Pero le hicieron una mala jugada A pesar de esta situación, Lorenzo ha actuado de una manera muy calmada Y sobre todo pues ha tenido una postura de un caballero totalmente Incluso a través de su cuenta de Twitter le mandó prácticamente un mensaje a la chiqui Rivera Diciéndole que él en ningún momento piensa hablar mal de una mujer Y esto fue lo que él dijo Lorenzo Méndez, hijo de Juan y Paula Méndez Siempre he sido y seré un gran caballero Esos son mis principios y mis valores Nunca hablaré mal de una mujer que me hizo tan feliz El universo tiene suficiente amor y buena energía para darle a todos Definitivamente Lorenzo Méndez está pasando una situación bastante complicada Porque realmente aún no habían introducido los papeles de divorcio Y en su corazoncito había esa gran esperanza de que quizás en algún momento La chiqui Rivera recapacitara y pues iba a tomar la decisión de regresar con él Y darse una nueva oportunidad Estos dos realmente han sido una de las parejas más polémicas del espectáculo En cuatro años que llevan de matrimonio pues son innumerables las veces que ellos han terminado Incluso les tocó pasar el confinamiento juntos Ya que los dos se contagiaron de la afección respiratoria Y ni siquiera estar juntos por obligación sirvió o funcionó Para que ellos pudieran recuperar esta relación en la cual tienen años trabajando En el momento que salió a colación de que la chiqui Rivera estaba dejando a Lorenzo Méndez Una de las cosas que se especuló más fuerte Era nada más y nada menos que la chiqui Rivera le estaba siendo infiel a Lorenzo Méndez Con un empresario bastante grande Estos rumores se apaciguaron en el momento Pero cuando comenzó esas miradas tan sensuales con el mismísimo Jorge Cueva Y la chiqui Rivera en su restaurante se volvió a encender la llama Se volvió a encender esas preguntas en los medios de comunicación Diciendo qué pasa aquí Realmente la chiqui Rivera sí le montaría los cuernos a Lorenzo Méndez Y esta sería la causa principal por la ruptura de su matrimonio Nos deja mucho para pensar Me encantaría saber qué opinan ustedes aquí abajo en los comentarios Y nos vemos en la próxima de Famous Close Up